La música tampoco me entusiasma tanto. ¿Por qué la gente está todo el tiempo oyendo música? Me pregunto. Discúlpeme que haga esta consideración, ¿no? Sí. Pero el otro día yo pensaba que, después de todo, a mí me gusta bastante la música, o trabajo en algo parecido a eso, estoy muy vinculado con eso. Sin embargo, no estoy escuchando música todo el día. Por eso. Y conozco gente que sí, que no puede estar ni cinco minutos sin estudiar música. Sin escuchar música, ¿no? Entonces trabaja y pone música. Entonces viene alguien a visitarlo y dice, che, voy a poner un poco de música. ¿Por qué? Primero, ¿es música lo que pone? Ahí está el secreto. Segundo, ¿estamos tan, tan, pero tan desesperados por oír música todo el tiempo? ¿O justamente esa omnipresencia de la música le resta su verdadero valor? La resta, y además, la función que cumple no es ser escuchada, sino impedir que otras cosas le entren en la cabeza. Ah, puede ser. Usted está, tinkete, 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 ya es difícil pensar. Inhibe lo musical, porque en verdad lo que se elude es el silencio. No solo se elude el silencio, ¿no? No por presencia de música solamente, también por presencia de un televisor prendido, la gente hablando. Sí, pero a la gente le gusta más la música que otras cosas. Si no, la gente llevaría, por ejemplo, Walkmans o esas cosas, esos aparatos nuevos con discursos, por ejemplo. Gente dando conferencias. No, es la música. Además, es muy elegante decir que a uno le gusta la música. Sí. Es muy elegante. Y aquí no encontré nunca a nadie que dijera que no le gustaba la música. En cambio, resulta evidente que a la mayoría de la gente no le gusta y no sabe de qué es eso. O una de las dos factores, por lo menos. Bueno, disculpe, disculpe. No, está muy bien. Antes yo no veía... Pero estoy interrumpiendo la charla sobre las prendas, que es mucho más interesante. Antes yo no veía un tipo con un audífono y una capucha y era un sordo chorro. Y ahora es un pibe que anda de paseo por la playa. Claro.